¡Hey muy buenas a todos! En este video les voy a mostrar un easter egg muy curioso de Cyberpunk 2077. Este es, digamos, un secreto ya descubierto por la comunidad en los primeros días de lanzamiento. Solamente les voy a mostrar exactamente dónde está. Es en esa parte del mapa, la verdad es muy fácil encontrarlo, pues antes que nada se encuentran las primeras horas de la campaña, justamente en la misión El Golpe. Cuando estemos en el hotel y estemos a punto de llegar al bar, aquí nos aparecerán dos opciones. La de explorar la zona o seguir a Yaki. Le tendremos que dar a la primera opción y al hacer esto, tenemos que dirigirnos hacia la parte de la derecha. Y allí estará la obvia representación del director de videojuegos, Hideo Kojima. Ahora sí, les dejo con la escena completa. En este caso, voy a ir a la parte de la derecha. ¡Gracias! 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 Hey! ¿Do you know ese創? No, 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 no. No, 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 no.